La Fiscalía del Bio Bio confirmó el fallecimiento de una persona y no dos, como se informó en primera instancia, tras los enfrentamientos de este miércoles en la macro zona sur del país. En tanto, el presidente Piñera solicitó al Congreso la extensión del estado de excepción en la zona. Profundizamos en este tema junto a Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sergio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mario. Sergio, claramente esta es una situación muy compleja que se desarrolla desde el día miércoles. Hechos y enfrentamientos, ¿no es cierto?, entre las policías, las fuerzas armadas, personas ahí, ¿no es cierto?, que finalmente terminan con la muerte de un comunero Mapuche, con tres lesionados, bajo la mirada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo se ve esta situación, dado que los hechos tampoco han sido muy claros? El gobierno en algún momento salió a señalar que eran dos personas las fallecidas, posteriormente Fiscalía rectificó los datos, sin embargo, todavía no hay información muy clara respecto a lo que sucedió específicamente en ese contexto. ¿Cómo han visto ustedes eso? ¿Cómo van a empezar a recabar información respecto de los hechos? Bueno, justamente nuestra primera labor es hacer que la verdad se sepa. Eso significa que nosotros desde el primer día hemos estado constituidos en nuestra oficina regional en Temuco, en el hospital. Hemos tomado declaración de todas aquellas personas que han querido hacerlo al concurrir al hospital yendo a nuestra oficina. Todos los testimonios de las víctimas y de los familiares. En segundo lugar, estar en la autopsia. Nuestro equipo por más de cinco horas participó en la autopsia para que no haya ninguna duda de que el procedimiento es impecable. Eso en segundo lugar. Y recoger todos los antecedentes de las víctimas, los familiares de las víctimas, de tal manera de que el Instituto pueda recabar de fuertes directas toda la información posible. Por una parte y por la otra, Mariel, es presionar, pedir, exigir al Estado la mayor celeridad posible en las investigaciones. Justamente para acabar con toda incertidumbre con respecto a los hechos. Antes de hacer calificaciones políticas y jurídicas, que los hechos hablen. Y para eso el Instituto está completamente volcado para que se sepa la verdad. Sí, justamente el gobernador del Bio Bio, Rodrigo Díaz, señalaba que se necesita justamente establecer la verdad. Y en eso mismo dijo que hay que dar facilidades a las personas del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que vean los peritajes a cargo de la Fiscalía, ¿no es cierto? Que tiene la investigación para evitar la radicalización de posturas frente al hecho. Hasta el momento han tenido esas facilidades para poder llegar a ver lo que se está haciendo en este momento. Y si comparte también las declaraciones del gobernador que dice que es muy importante la transparencia para evitar la radicalización de las posiciones frente a situaciones tan complejas como esta. Nuestro primer enemigo para que haya paz y justicia en Chile es faltar a la verdad. Nosotros hemos estado desde el primer día en contacto con el gobernador, con don Rodrigo Díaz, y hemos tenido tanto, no solamente las facilidades, la propia Fiscalía fue la que nos pidió, junto con los familiares, que participáramos en la autopsia, en este caso de Jordan Jem. Eso es lo primero. Y lo segundo es, nosotros queremos poner todo nuestro personal al servicio de la investigación. La reconstitución de escenas debe hacerse lo más pronto posible. Que la PDI analice lo más pronto posible. Tenemos un problema con el audio ahí, Sergio. No te escuchamos muy bien. Vamos a solucionar ese problema que tenemos. Estábamos conversando con Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, justamente por la situación que veíamos esta semana en la macrozona sur. Sergio, estamos arreglando todavía el problema técnico. Bueno, conversábamos con Sergio respecto de la situación que se ha dado esta semana en la macrozona sur, también en la investigación. Sergio, hablábamos entonces respecto de las facilidades que les han dado para estar en la investigación y también lo que te preguntaba es si esto es importante para que no haya posturas radicalizadas frente a los hechos. Mira, es fundamental la certeza de los hechos y de la verdad. Porque si no, en las especulaciones anida el rumor, anida la desconfianza en una sociedad muy desconfiada. Entonces, ¿cómo sabemos la verdad? El fiscal nos pidió que participáramos en la autopsia y también los familiares. Nosotros estamos disponibles para eso. Reconstitución de escenas, clave hacerlo en la brevedad. En segundo lugar, peritaje balístico, clave. Y en tercer lugar, la entrega de las cámaras GoPro, de las cámaras corporales y que la PDE vea conocer lo más rápido posible un análisis exhaustivo de lo que demuestran esas grabaciones. El instituto está abocado a eso. Esas son tareas de la fiscalía. Nosotros ponemos todo nuestro personal para que acelerara esos procesos. Y por otra parte, recoger los testimonios directos de las víctimas y de los familiares de las víctimas. El instituto está en las comunidades, está con ellos y quiere también que obviamente su verdad sea expresada a través de un canal que es parte del Estado Democrático de Derecho, que es el instituto. Sergio, ¿crees que el decretar estado de excepción en la macrozona sur finalmente radicalizó ciertas posturas, aumentó los hechos de violencia en la zona? Hay muchas autoridades de la zona que han señalado que efectivamente los hechos de violencia han disminuido en relación a lo que habían visto anteriormente. ¿Crees que fue la mejor decisión? ¿Crees que prolongar el estado de excepción es necesario? ¿Hay otros caminos para destrabar el conflicto? Sí, primero hay una apreciación de orden político que se basa en antecedentes de hechos, como tú señalas. Esto efectivamente permitió bajar la intensidad de atentados, sí o no, o los aumentó, hace que haya una mayor inquietud pública. Una apreciación política que tiene que hacer hoy día el Congreso Nacional. Es el mecanismo democrático para hacer esa apreciación. Ahora, más allá de eso, como instituto, como director, quiero denunciar e insistir el triple fracaso. Acá estamos primero ante el fracaso de un estado que no garantiza el orden público con respeto a los derechos humanos. No hemos sido capaces de investigar, juzgar y sancionar hechos gravísimos de violencia particulares. En segundo lugar, el involucrar a las Fuerzas Armadas en funciones policiales, que es lo que ocurrió en Cañete. Bueno, está a la vista que nuestras Fuerzas Armadas no tienen capacitación para cumplir estas funciones policiales. Por mucho que se diga que no van a cumplir funciones policiales, lo hecho es lo que ocurre. Y en tercer lugar, y este es el fracaso central, es la incapacidad del Estado de Chile de crear un gran diálogo que dé una solución política o un conflicto que es político, esencialmente. Sí, Sergio, justamente por lo que estábamos hablando hace pocos minutos, el delegado presidencial de la macrozona sur señaló que él se pregunta, esto textual, ante organizaciones terroristas que tienen más de 40 individuos con fusiles de guerra, si en verdad hay que dialogar. Eso lo dice específicamente frente al video que se ha difundido en las últimas horas de la organización Weichan Aukamapu. ¿Crees que eso finalmente acrecenta estas declaraciones, esta violencia, estos hechos de violencia en la zona? Finalmente un delegado presidencial que señala que, o se pregunta si realmente hay que dialogar en la zona con estos grupos que han señalado, grupos armados según el gobierno. Bueno, categórico. Digo, el Instituto, junto con reclamar que hay una responsabilidad indirecta del Estado de Chile de no garantizar un orden público en respeto con los derechos humanos. La segunda afirmación que quiero señalarte es que toda forma de violencia particular, es decir, cuando hay un grupo por distintos motivos que empiece a reivindicar, nosotros vamos a utilizar de la fuerza física para imponerle la justicia, ya sea porque Carabineros no nos está cautelando nuestro derecho, o por razones de historia política, acá hay una opresión de un pueblo y por lo tanto nosotros vamos a armarnos. Bueno, esas no son buenas noticias para la democracia y para la causa de los derechos humanos. En segundo lugar, en tercer lugar, la calificación de terroristas. Yo la pregunta que me hago es, los infantes de Marina, entonces, que hoy día están haciendo inspección, tienen formación antiterrorista y están cumpliendo entonces funciones de comando antiterrorista. Entonces, yo lo que me temo como director del Instituto es que a problemas complejos, soluciones simples no funcionan. Entonces, derechamente, nosotros como Instituto, nosotros llamamos al diálogo. Y entre más grave sea el enfrentamiento y más grave sea la situación, este diálogo tiene que ser inclusivo donde todos participen y eso requiere mucha valentía. Sergio, ¿qué te parece la decisión de la fiscal Cartagena de finalmente dividir las investigaciones y llevar unos hechos con un fiscal respecto a derechos humanos y otra arista de la investigación respecto a la violencia rural? ¿Qué te parece que se haga esa separación? Porque finalmente a veces hay investigaciones que juntan todos los hechos, todas las aristas y que finalmente es mucho más confuso. ¿Crees que fue una buena decisión por parte del Ministerio Público? Una muy buena decisión, aunque tardía. O sea, que nuevamente, cuando uno está hablando con las familiares de víctimas, como que la sea un mismo fiscal, una misma persona que estaba dirigiendo una investigación en contra de familiares, por delitos comunes, que sea la misma persona que está investigando a agentes estatales que habrían violado los derechos humanos de estas mismas personas, bueno, eso cuesta mucho entenderlo. Así que nos alegra mucho el nombramiento del fiscal Nelson Viguera y vamos a apoyar todo lo que sea el fortalecimiento de la fiscalía en materia de derechos humanos. Ampliando la mirada, Mario, nosotros hemos reclamado de un primer momento de que la fiscalía tuviese fiscales exclusivamente abogados a las causas de derechos humanos. Otro gallo le estaría gastando a Chile si estas medidas se hubiesen tomado desde un principio. Fortalecer fiscalías en derechos humanos a lo largo y ancho del país y que se abocaran exclusivamente a las investigaciones de violencia institucional. Así es, Sergi. Nosotros vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia que, como tú muy bien decías, lo importante acá es que se actúe con transparencia y que sea lo más diligente y rápido posible. Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Mario. Tengan un buen día. Adiós. Igualmente. Buenos días.